Buenos días amigos, aquí se despierta así, el camarillo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Hace mucho que no les hacía un vlogcillo y ya tenía ganas de contarles un poquito de cómo van las cosas. Y pues bueno, el día de hoy estamos yendo ahorita de camino. La desayuna era ahí con mi familia, la que no he visto en un buen buen rato, así que estoy emocionada de verlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ahora estamos yendo en una misión de recuperación por mi bicicleta. Tengo dos bicis y una... ¡Gira levemente a la izquierda! Vamos a girar levemente a la izquierda. Una de ellas ha estado aquí en la Ciudad de México un buen rato, entonces vamos a ir por ella para que sea la bici que pueda ocupar Ufaya en Puebla. Esa bolita que ven allá abajo está malito. Ahí le gusta viajar. ¡Ay, ay, topes! Gira levemente a la derecha. Hola, buenas tardes. ¿Alguna vez habían visto ya este tipo de imágenes? Sí, pero... ¿Sí? ¿Y qué piensan al respecto? ¿Quieres a los dentes? Pues ambas mis partes. Está bien porque pues es nuestro alimento. Y mal porque pues... Matan animales. Matan animales. ¿Tú crees que para sobrevivir nosotros necesitamos comer alimento de animales? No, exactamente. Pero pues sí, nosotros somos obviamente la carne. ¿Qué es lo que crees que tiene la carne que necesita tu cuerpo? Estoy muy especializado en ello, ¿no? Pero pues me supongo que debe de traer algunas vitaminas, ¿no? ¿No? ¿Qué qué es? ¿Tú alguna vez ya habías visto este tipo de imágenes? Sí. ¿Y qué piensas al respecto? ¿Qué sientes? Son muy feas, ¿verdad? ¿Cómo crees que esto pudiera evitarse para que no fuera algo feo, para que no sucediera? No comer tanta carne. No comer tanta carne, exactamente. Pues sí, no solo no comer tanta carne, sino no comerla en general. Porque ponte a pensar que, bueno, a lo mejor no comer tanta, en lugar de matar 8 animales, se matan 4, pero todos no son 4 que querían vivir, ¿no? ¿Tú crees que los animales sienten? Sí. Sí, pues efectivamente los animales sienten. Sienten las mismas emociones que nosotros, porque además los animales que se utilizan para consumo humano, pues son mamíferos como nosotros. Quiere decir que son animales que tienen familias, que son muy maternales las vacas, son muy maternales las cerdas. Y para que existan este tipo de alimentos que la gente consume de origen animal, pues hay que separarlos de su familia. Y las vaquitas, los cerditos, los pollitos, pues nunca en realidad conviven tampoco con sus mamás. ¿Usted cree que sería difícil dejar de consumir alimentos de origen animal? No. ¿Considerarían, entonces, pues dejar ya de consumirlos por completo? ¿O qué cree que sería difícil? Por ejemplo, la crema o la leche. ¿O cree que sería fácil? Sí, pues no sería, ¿no? No sería difícil. Ajá. ¿Por qué? Porque luego se antoja una carne. Claro, por antojo. Pero así que digamos, no es necesario, ¿no? No es necesario. Sí, efectivamente, a veces lo que sucede es que estamos muy acostumbrados, ¿no? Entonces, por antojo, se nos llega a, o sea, llegamos a pensar que queremos comer algo. Aquí lo importante, pues, es conectar con el animal, ¿no? Es como si nosotros dijéramos, bueno, pues, seguramente si picamos en cachitos a un niño y lo cocinamos, sabe bien rico. Estoy segura que sí, ¿no? Pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no es ético. Porque es violencia. Entonces, si nosotros pensamos que este tipo de prácticas hacia ellos, pues, también son violencia, que son animales que sienten, es más fácil conectar con aprender a, bueno, no tenemos por qué realizar este tipo de acciones. Pero, pues, aquí te da cuenta, aquí está basado al principio de cuando inició todo este tipo de cosas. ¿Cómo? Porque no iniciamos nosotros como tal, sino que entrando hasta la historia, vamos agarrando lo que es la mata de los, ¿qué se llaman esto? Los elefantes, los grandes. ¿El mamut? ¿El mamut? Ajá. Se puede decir que desde ahí se empezó a agarrar lo que es la mata del animal. En realidad no es lo mismo. Ponte tú a pensar que cuando se asesinaban mamuts en la época de los cavernícolas, es porque hubo una helada y entonces no habían alimentos de origen vegetal. Pero actualmente hay alimentos de origen vegetal fácilmente accesibles. En realidad no, no necesitamos hacer eso. ¿Te imaginas? ¿Tú podrías asesinar al mamut, cazarlo, matarlo? A lo mejor tú, entrando en una necesidad, ¿qué tienes que hacer? Entrando en una necesidad, pero en realidad no lo necesitas, porque todos estos animales pues son productos que tú encuentras ya en un supermercado. O sea, nos han hecho creer que ya ni siquiera es un animal, que es un producto, ¿no? Entonces esa es la parte que tenemos que conectar. Ninguno de nosotros yo creo que si fuera pasando aquí un mamut lo perseguiría y se le antojaría y lo cazaría. Al contrario, saldríamos corriendo, ¿no? A lo mucho le tomaríamos foto. Porque ¿qué pasa? Los seres humanos por naturaleza somos empáticos, ¿no? Vemos un pajarito, ves un pájaro y no se te antoja, no babeas, ¿no? O sea, ves un pájaro y le tomas fotos y dices ¡ay, qué bonito! Esto es porque los seres humanos en realidad no somos carnívoros. Eso explica por qué es que pues las enfermedades que tenemos actualmente, la mayoría, la hipertensión, la diabetes, las cardiopatías, el cáncer, son todas por origen alimentario. Esto quiere decir que cuando consumimos animales nos enfermamos y morimos. Si les damos animales a nuestros hijos los enfermamos y luego van a morir de eso más adelante, o van a tener una vida enfermos. Y además... Antes no había tanto problema porque dices, eran como de casa, ¿no? Ahorita ya para que crezca un animal ya le ponen químicos, le ponen males, que es lo que más nos hace daño a nosotros. Porque anteriormente, como dicen nosotros, lo dicen nuestros abuelos y todos, nosotros podríamos decir, nunca nos hizo daño, ¿no? Pero como ya le meten más químicos, entonces ya prácticamente se le hace daño. Así es. Pero independientemente de que nos pueda hacer daño y que también morimos por eso, de todos modos, si no es necesario asesinar a un animal y es un animal que siente, ¿por qué lo haríamos? No existe una razón en realidad para hacerlo. Nosotros, todas las personas que ven aquí el día de hoy vestidas de negro, somos personas que nos consideramos veganas. Los veganos somos personas que no consumimos animales de ninguna manera. Es vegano. ¿Sí? Es para ver, muy raro que coma carne. Bueno, no comemos carne, pero no comemos lácteos, no comemos huevo, no comemos nada, porque la carne también son los... Ahí sí comes. El pescado, el pollo, todos los animales son, al final, un producto que se utiliza como alimentación y nosotros estamos en contra de la violencia hacia los animales. Creemos también que la violencia que tenemos actualmente tiene todo que ver con que si nosotros somos violentos contra otros, pues eso de alguna manera repercute en la violencia que nosotros vivimos, ¿no? Nos quejamos de que nos tratan mal en el gobierno, que nos trata mal el jefe, que nos trata mal todo el mundo, pero qué tal nosotros, cómo los tratamos, ¿no? Los tenemos esclavos, los golpeamos, los asesinamos, le pagamos a alguien para que haga esas cosas, ¿no? Es como hablar del sicario en el narcotráfico. ¿Quién tiene más culpa, el que le paga o el que mata? Pues ambos, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos culpa pues ambas partes. Y si no lo necesitamos para vivir, entonces no hay una sola razón para hacer esto, ¿no? Actualmente en México existen más de 13 millones de veganos. Esto quiere decir que tampoco es un movimiento pequeño. No somos un movimiento por la justicia de la liberación animal. Y lo que queremos es invitarlos a que se unan, a que consideren dejar de alimentarse, pero no solo eso, sino dejar de utilizar zapatos de cuero, dejar de utilizar un rimel o maquillaje que tiene miel de abeja. O sea, empezar a ver por qué es que los animales en realidad quieren vivir. Y como dice, todos los productos sobre los animales. Porque no nada más la carne, pues la consumimos, ¿no? Consumimos otros productos que también vienen de los animales. Exactamente. ¿Ustedes creen que después de esta plática y después de haber visto estos videos considerarían hacerse veganos? Ella sí. Sí. ¿Sí? Ya estamos hablando, es como si me estuviera diciendo que no es necesaria la gasolina y ahorita, ahora que se terminó, como se ve en México involucrado dentro de un material que dices, no es, no es innecesario. Podemos ocupar bicicleta, pero que tuviste el caos que se metió. Pero no es lo mismo. Es parecido. No, no es lo mismo. Porque con la gasolina no se asesinan cientos y miles de animales al día. ¿Tú sabías que todos los días fallecen más animales terrestres que todos los animales, todos los seres humanos que han muerto en la historia de la humanidad por guerra? ¿Sabes cuántos animales hay en una sola granja y cómo se les trata y se les asesina? No existe una violencia más grande en el mundo que la violencia que hay hacia los rastros. No hay forma de compararlo con alguna otra cosa en realidad. Tanto en términos de números, por cuántos son, como lo que se le hace. O sea, si tú te quedas sin gasolina, a lo mejor separa el comercio adentro de un país o lo que sea. Pero, ¿sabes? Por ejemplo, a las gallinas. O sea, se les cortan los picos, se les obliga a crecer para que no puedan caminar, están siempre en la oscuridad caminando entre sus heces. Ese tipo de violencia, imagínate que obligaran a tus hijas a hacer eso. Sería terrible, lucharías con todo. En cambio, si no tienes gasolina, pues... ¿Crees que no has comparado animales con personas? ¿Por qué crees que no se sienten como nosotros? Por decir, ahorita si te das cuenta, la mata de animales existe como tal. Ajá. Pero si matas un perro, ahorita eso ya está penado. Claro, pero los animales que estamos viendo aquí son animales que utilizan los seres humanos. Ajá. Son animales distintos. ¿Utilizamos porque eres también? No, porque yo no utilizo los animales porque soy vegana. Nada. Entonces yo no utilizo nada de eso. A lo mejor que te impartieron ese tipo de cambio dentro de tu crecimiento es muy diferente. A lo mejor a mí no me vas a cambiar que decir, ah, te vas a volver vegetariano. Pregúntale a mi esposa, yo casi los vegetales no te los trago. La neta. Pero no necesitas comer vegetales todo el tiempo, nada más puros vegetales. O sea, te aseguro que en tu alimentación lo que más comes, de todos modos, son arroz, frijoles, cereales. Tu alimentación, el 85% de tu alimentación no es cadáver, de todos modos. ¿Cómo más a fuego que te viene? Porque comes tortillas, comes otras cosas. La tortillas te la como. Eso viene dentro de lo que es vegetal, maíz. Por supuesto. Entonces el punto es, ser vegetariano, ser vegano, no significa en absoluto que solo vayas a estar comiendo lechuga con jitomate. ¿Sabías tú que hay pizzas, hamburguesas, muffins, pasteles, todo de origen vegetal? Es muy sencillo de encontrar, además. Es mucho más barato, es mucho más saludable. Pero más que nada, esto que ya ellas mismas están diciendo es horrible, es feo. Si ellos que son niños pueden verlo, tienen esta empatía, ¿por qué los adultos nos cerraríamos a entender que esto es violencia? Yo lo entiendo. Pero por qué participar de ella. Pero como te vuelvo a reiterar, está dentro del mercado. Es que para qué logres cambiar. Pero dentro del mercado está la prostitución de niños. Pero no te veo a ti participando de la prostitución de niños. Hay cosas que nosotros podemos decidir que es un límite que no queremos tomar. Entonces, así como por la misma razón por la que no prostituyes niños, o no permitas que se prostituyan a tus hijos, la misma razón es decir, ok, esto también es violencia, y decido no participar en ella. Y yo creo que con mayor razón, si ellos como niños ya se están dando cuenta, están viendo lo que sucede, pues nos toca también como adultos tomar una decisión consciente y no obligarles a que sigan reproduciendo la violencia, solo porque es costumbre, ¿no? Hace algunos años era costumbre que a las mujeres se les obligara a casarse, que se nos tratara de cierta manera misógina, pero no por eso tú lo haces, o sí. Entonces, si puedes decir que no a este tipo de violencia, ¿por qué te limitarías a poder decir que no a otros tipos de violencia? Yo no te estoy dejando que a lo mejor, digo, lo evite, pero como tú lo vuelves a reiterar, dentro de mi rutina está esa alimentación. Yo no me puedes cambiar de decir, si estuviera chiquito, o a lo mejor tal vez ellas, que ahorita ya dices, a lo mejor ella dijo, yo no me gusta la carne, a ella le gusta la carne. Es depende también de cómo vayas creciendo al mundo. A mí no me vas a poder cambiar porque yo tengo una cierta cantidad de años X. Hay muchísima gente que se hace vegano a los 50 años, no creo que tenga 50 años. Y aunque no estuviera, no me cambiarían. Pero el punto es ese. O sea, ahorita estás usando tú tu edad como si fueras tu justificación, pero también tú me acabas de decirte las justificaciones. No es una justificación, es una rutina de comida que estoy evaluado como tal. Yo te puedo decir, estoy absolutamente segura que hace dos años tú eras muy diferente a la persona que eres ahora. Seguramente aprendiste cosas, hiciste... No, ¿no crees que has cambiado? ¿Crees que eres la misma persona que eras cuando tenías 15 años? No has aprendido nada en estos años. No, cuando tenías 15 años era muy bien. Bueno, eso quiere decir que... He defendido mi ideología. Realmente a mí para que me logren cambiar algo está más criminal. Te puedo creer, a lo mejor antes de la preparatoria, que yo era una persona como que insegura de mí mismo. O sea, ¿crees que tú personalmente no tienes la capacidad de aprender y cambiar? Sí. ¿Sí la tienes? Pero no quiero cambiarla. Realmente mi respectiva es eso. Y te lo vuelvo a referir. ¿Qué es lo que pasó en la mañana que realmente hasta le hice una llamada a mi jefa? Bueno, no importa. O sea, el punto es... Te dejo pollitos. El punto es... Los hago que crezcan más que nada una por el huevo y otra pues igual tener como el alimento propio. No de... No de dentro del gobierno como lo maltraga, ¿no? Pero de todos modos, aunque los tengas tú, sigue siendo explotación y cosificación. No los miras como que es un animal. O sea, la cadena uno lo tiene y el otro se lo traga, ¿o cómo? Pues es que no es una cadena porque... No, porque tú no te estás muriendo de hambre. O sea, tú no lo estás persiguiendo para cazarlo y matarlo. No es como en la selva. No es cadena alimenticia. No es supervivencia en absoluto. O sea, ni siquiera tienes colmillos o algo para atacarlo tú con tu cuerpo. Los seres humanos no somos un animal que case. Somos animales recolectores. Por eso es que el ser humano se desarrolló de forma racional hasta que apareció la agricultura. O sea, en realidad no requieres nada de esto. El punto es, si sabes que no lo requieres, si sabes que enferma, si sabes que es algo violento, que tus propios hijos te dicen que les parece que es algo malo... ¿Tú prefieres que entonces los animales nazcan y mueran por sí mismos solos? Por supuesto, en libertad. En libertad, claro. Así es. Eso es lo que ellos quieren también. ¿Y esas sugerencias por qué no los mandan a los grandes? Se han hecho muchas veces... Los grandes. Hay presidentes, hay primeros ministros que son veganos también. Pero sabes que eso es un negocio para el gobierno. No, no solo para el gobierno. Es algo que cada uno de nosotros podemos hacer. ¿Sabes qué? Lo haces de tres a seis veces al día cada vez que te alimentas. Tú tienes el poder. ¿Puedes o no puedes hacerlo? China, por ejemplo... ¿Pero uno no cambia el mundo? No, claro que sí. Tan uno cambia el mundo que por eso es que hace unos 200 años las mujeres no votábamos. En cambio ahora todas las mujeres votamos. ¿Sabes cómo se hace eso? A partir de movimientos sociales. Esto es un movimiento también. Claro que cambiamos el mundo. El punto es ¿de qué lado quieres estar? ¿Del lado del opresor o del lado del que está lidiando? ¿No? Y lo mismo es, o sea, pensando en que la ganadería es, por ejemplo, la primera causa de que exista desgaste medioambiental. Es la primera causa de que exista cambio climático. Si a nosotros nos interesa la ecología, que no exista desgaste de agua, de otras cosas, lo importante sería que hiciéramos algo al respecto de forma congruente. Si nos quejamos de cómo nos tratan, nos quejamos de que hace mucho calor, nos quejamos de la basura, pero no hacemos algo al respecto, ¿en dónde queda nuestra coherencia? A mí me gustaría invitarlos a que revisen varios documentales que están libres en YouTube, que están en Netflix, que se llaman Causpira, si es uno de ellos, y otro se llama... Me gustaría, si me quieren dejar un correo electrónico, les podemos también mandar la información. Pero no tenemos. ¿Tú tienes correo electrónico? No. ¿Tampoco? No. Bueno, pero si tienen YouTube, lo pueden buscar ahí. Pueden encontrar aquí diferentes canales, por ejemplo, que hay en YouTube, y también pueden encontrar otra información por correo electrónico, en donde podrían investigar más al respecto. Te doy uno a ti, dale ese y yo te doy otro a ti, ¿vale? Y sería importante, sobre todo ustedes, que como nueva generación, tienen la posibilidad de informarse y de no seguir reproduciendo costumbres violentas, y que, pues, no sirven de nada. Ahora sí que ustedes tienen el poder, que nadie nunca les diga que no pueden tomar una decisión con base en la justicia. ¡Que tengan muy bonita tarde! ¡Gracias! Bueno, pues, me despedí de mis amigos, que realmente son mi familia activista, y, pues, ya nos vamos corriendo porque tenemos que regresar ahorita a Puebla, tenemos que recoger la van y ya nos vamos lo más pronto posible, y, pues, les vamos a ir enseñando un poquito también del camino, ¿vale? Bueno, espero que les guste este ángulo que Ufo decidió utilizar para grabar este clip. Bueno, pues, queríamos contarles que ya vamos de regreso. Creepy, déjame hacer eso. Ya vamos de regreso para Puebla. Hola, vinimos este fin de semana a la Ciudad de México porque teníamos varios eventos. El viernes estuvimos en una escuela Montessori, y dando, estuvimos en un stand donde estuvimos platicando con los niños y con sus papás sobre protección animal y de por qué para proteger a los animales necesitamos no consumirlos, no verlos como objetos, etc. Entonces, hicimos diferentes dibujos para colorear para ellos con mensajes alusivos al cuidado de los animales y del veganismo. Hicimos algunos videos también y trajimos algunos videos que encontramos de canciones y, pues, con dibujos que promueven no ir al zoológico, que promueven no comer animales, videos de testimonios de niños que son veganos y que explican por qué no comen carne. ¿Animación? Animación y, pues, eso estuvo muy bonito. Es muy bonito también poder compartir con gente de otras edades, con los chiquitos, el por qué, ¿no? Por qué es importante respetar a los animales. Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita porque los niños aprenden luego, luego, y entienden luego, luego. Les dices que si les gustan los animales y les explicas que, pues, cuando comen un hot dog o un hamburguesa es un animal y luego, luego se quedan como, claro, ¿no? O sea, no quiero hacerles daño. Entonces, pues, a eso vinimos por acá. Y luego, pues, ya vieron, ¿no? Hace ratito yo aproveché para pasar a ver a mi familia. Y estuvimos hace ratito en un cubo de la verdad. Que, bueno, también ya vieron un poquito de eso. Y ya, ahora sí, ya vamos de redache para huevlar. Y, eh... Yo coloreé una hojita y van a verla. Está muy padre. Me tardé ahí un tiempo, pero lo hice y está muy bonito. Y lo quiero pegar aquí en la van para ver mi dibujito porque está padre y chido. Bueno. Bueno. Bueno, pues, siempre sí les vamos a enseñar otro poquillo. Vamos llegando a Cholula y vamos a ir a cenar a Love Vegan con nuestros queridísimos amigos y familia. Ay, oigan, miren qué bonito. De noche no he venido. Y miren qué chulada nomás. Ay, tienen que venir. Yo soy súper fan, ya saben. Buenas noches. Estoy grabando vlog. Miren, vamos a ver qué comemos. Comidas, smoothies, jugos. Ahorita les digo qué pedí. Miren, estamos empezando con una agüita de papaya. El tamale está súper emocionado, véanlo nomás. Oye, chavo, relájate. No pareces perro, pareces piojito o conejo o algo ahí brincolín. Está muy feliz. Miren qué bonito. Miren, este es juguito verde. Está súper, súper rico, bien frío. Tú quieres, ¿verdad? Yo sé que quieres. Está bien groovy todo el show así de la luz. Oigan, ¿ya me oyeron? O sea, ya estoy súper ronca entre lo del viaje. Bueno, creo que ya les había contado, ¿no? Que cuando salgo a carretera casi siempre me quedo ronca. Pero aparte también yo creo que, pues, estando hoy en el cubo, que fue en Madero, en la Ciudad de México. Bueno, ya sabían que estaba en Ciudad de México. Ya saben, ya saben, se me va el rollo, ya estoy cansada. Bueno, el chiste es que, como había muchísima gente, pues tendríamos que alzar un poquillo la luz, ¿no? Entonces yo creo que ya mi voz dijo, ya estoy bien cansada. Ya sueno como a Pablina Rubio. Ahorita les voy a cantar una canción de la paz. Ay, pobre gatito, se durmió haciendo su cubo y no pudo hacerlo. ¡Yay! Ahí viene la comidirri. ¡Wow! ¡Qué rico! Miren, ya les puse el flash para que vean mejor. Yo pedí tofo a la mexicana con frijolitos. Miren, esta es la hamburguesa de Ufo, que es de lenteja. A ver, Ufo, muérdele o hazle algo para que se vean. Ok, puede que no les guste ver esto. Uy, uy, uy. Anda ahí tirando los chiles su fuego. Uy, echa la mano. Mira, ¿y vas a dejar que todo se riegue para acá? Sí. ¡No! ¿Pero por qué no? Se va a mojar ahí todo. Échale la servilleta, uca. ¿Cómo que por qué no? Así es que tenemos puestos acá los volantitos que vamos a dejar ahorita, folletos. Y Ufo, ahí dejando que todo se riegue. Regañenlo. Regañenlo en los comentarios. Ven, anda, le muerde Ay, miren su carita de emoción Es un hermoso ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Está buena? Pues esperamos que les haya gustado muchísimo este video Habernos acompañado en un poquito de lo que nosotros hacemos Cuando hacemos activismo saliendo de estado a estado Para nosotros está bien chido poderlo compartir con ustedes Por cierto que me encontré a una de ustedes en el cubo Me encantó que se me acercaran Pues el abrazo todo A mí me encanta siempre conocerlos Porque pues ustedes saben, ¿no? Para mí es un poco como distinto para ustedes Porque ustedes me ven pero yo casi nunca los veo Entonces está súper bonito que nos veamos Que nos conozcamos Y pues eso, anímense a que si me llegan a ver por ahí en algún lado Háganme señas de humo Escríbanme en los comentarios Suscríbanse si es que no lo han hecho Yo subo videos cada viernes Hablo sobre veganismo, feminismo, activismo Y otras cosas bonitas que tienen que ver con la justicia Y con la dignidad para todos los seres Y próximamente les vamos a estar subiendo también el video De cómo nos conocimos Sufu y yo Que por ahí lo han estado pidiendo Y que lo grabamos, creo que... El año pasado, no sé cuándo Ay, disculpen mis gallos Ya fui mucha habladuría por el... Habladuría? Habladuría por el día de hoy Este... Y pues eso Ay, por cierto, también quería comentarles que Vi un chorro de mis amigos Bueno, ahorita vieron el clip Es que estaba súper emocionada Vi un chorro de mis amigos En el cubo de Animals for the Voiceless Y me sentí así súper, súper chido de verlos a todos ustedes Sé que algunos de ustedes también ven mis videos Así que les mando un chingo de amor Son mi familia Los amo Y pues los amo también a todos ustedes Nos veremos pronto Chao Chao, pescao Chao 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 Gracias por ver el video